¿Sabías qué? Existe una mariposa única que no tiene boca, se llama mariposa luna y no compite por la comida, porque no tiene ni boca, estómago, por lo que solo crecen debido a las reservas de grasa en su cuerpo, pero ya luego en su etapa adulta solo duran una semana y con el único propósito en la vida de procrear, por lo que al año hay múltiples generaciones de ellas en todo el mundo.